no sé dónde graba pero en total es que ahí está muy bien compa chale oye oye muy bien esta compa con la gorra del lado anda ya ya anda del lado compa allá está inventándose no sé qué chingadera es un opening para una ventana de 32 pulgadas por 60 así merito adiós